Katy Perry está batiendo todos los récords, tanto que podría superar a Madonna y al mismísimo Michael Jackson. Madonna podrá ser la reina del pop por derecho propio, pero Perry bien podría disputarle el título por número de logros. La estadounidense lanzará pronto el sexto single de su Teenage Dream. De sus resultados en las listas de ventas dependerá si supera al propio Michael Jackson. A mediados de agosto, Katy Perry ya consiguió igualar al rey del pop al conseguir que cinco canciones de su disco alcanzaran el número uno de las listas de ventas estadounidenses. Gracias al Last Friday Night, la cantante igualó el récord que había establecido Michael Jackson con cinco temas de uno de sus álbumes más conocidos, Bad. Con California Girls, Firework, E.T. y Teenage Dream, Katy Perry se convirtió en la única mujer y en la única artista viva en conseguir semejante récord. Tras lograr cinco números uno consecutivos ahora que E.T. se prepara para superar al rey del pop con el próximo lanzamiento. En caso de que la canción alcance el puesto más alto de la lista, será la primera artista en conseguir seis números uno con un solo álbum, batiendo el récord de la leyenda del pop Michael Jackson, que logró cinco.